El programa está realmente... ¡Oh! Así que tenemos que morar. Muy bien, vamos con nuestra compañera que se encuentra en este momento en el centro de Lima. Nathalie, se encuentra con el alcalde Jorge Muñoz. Nos va a conversar acerca de la reactivación económica de los restaurantes en el centro de Lima. Nathalie, contigo, buenos días al alcalde. Muy buenos días, Adriana. A Adriana le hace el saludo de buenos días. Buenos días, señora Adriana. Buenos días, señor alcalde. Y así es como dice la canción, se acabó la cuarentena y junto con eso ha comenzado la reactivación económica de los restaurantes ubicados en el centro histórico. Nos encontramos acá con el alcalde Jorge Muñoz, que nos va a explicar un poco más respecto a esta nueva obra que tiene la Municipalidad de Lima, que es la reactivación de las terrazas e implementación de ellas. Bueno, nos encontramos con el alcalde que nos va a dar más detalles de eso. Sí, muy buenos días. Hola, Adriana, a todos los televidentes. Buen día. Mañana, un gusto poder estar con ustedes. Estamos en el Jirón I, que en estos momentos, en la cuadra 2. Y a mi espalda, ustedes pueden ver un restaurante, que es un emprendimiento que durante la época de la cuarentena ha sufrido muchísimo. Entonces, nosotros ya veníamos trabajando con normas, un decreto de alcaldía, para poder ayudar a la reactivación de estos locales. Y ahora que se acabó la cuarentena, como se ha recordado, lo que estamos haciendo es justamente permitir que se implementen terrazas de manera temporal, como la que estamos viendo, para poder ayudar a la reactivación. Esto tiene algunos requisitos, obviamente, ¿no? El primer requisito es que el local sea un local formal, que tenga su licencia de funcionamiento, que haya pasado licencia también de defensa civil, y que en esta situación nos soliciten poder hacer uso de este espacio. Tiene que haber, al lado del establecimiento, una luz de 4 metros para que puedan pasar los peatones y un vehículo si es necesario también, ¿no? Alcalde, yo tengo que recalcar, este servicio que ustedes están dando, esta implementación, es totalmente gratuita de la municipalidad. No les están cobrando nada a los empresarios. Eso es verdad, la idea es poderlos ayudar, y al formal que ya tiene toda la actividad, digamos, en orden, las autorizaciones en orden, lo que buscamos es darles esa posibilidad de usar el espacio público. Y fíjate, al usar el espacio público, tú no tienes carga viral, y al no tener carga viral, es un lugar seguro, las personas pueden ir a consumir en ese espacio, el empresario puede ganar el dinero, que además ha estado muy afectado, hay una afectación de más del 38% en esta época de para, y entonces hay que reactivar la economía. Pero hay que reactivar la economía con la bioseguridad, que es una de las cosas que también se les pide, se les exige. Y hay eso de parte de ellos porque están muy, muy, pero muy convencidos, además muy convencidos para que deben hacer estas cosas de la mano con la municipalidad. Ahora tú ves, por ejemplo, los toldos, las cosas que encuentras en los lugares, como las mesas, son cosas que nosotros hemos prestado, y lo que queremos es que el empresariado se pueda sumar. Por ejemplo, grandes empresas que tienen esa visión de responsabilidad social empresarial, puedan poner sus toldos, digamos, con la calidad y la discreción del caso, ayudar a las empresas de gastronomía que puedan reactivarse, ¿no? Adriana, ¿alguna pregunta en estudio? Sí, sí, Nathalie. Alcalde, veo que este espacio al aire libre que está comentando, que se le ha dado la posibilidad a los restaurantes ahora de tener, no lo pueden tener antes, estos cuatro metros que se extienden desde la puerta del final del local hacia la vereda, dejando obviamente espacio para los peatones, ayuda al tema del aforo también, hay un aforo exacto que se debe cubrir dentro. Entonces, dándole esta posibilidad de poder abarcar un poco del espacio público con estos cuatro metros, también hace que tengan un poco más de clientela para que puedan también ganar un poco más el día a día, ¿no? Sin duda, Adriana, esto es algo que nos genera un círculo virtuoso. La posibilidad de reactivarse, la posibilidad de que las personas puedan llegar, el hecho mismo de que quien consume al aire libre no está en un espacio cerrado, donde hay una concentración del virus, la carga viral, digamos, y lo que buscamos es que esta sea una ciudad viva, una ciudad donde todos podamos convivir dignamente y siempre preocupándonos por los emprendimientos como los que estamos viendo, ¿no? Ahora, claro, que se convierta más o menos en un bulevar, ¿no? Porque sí, realmente la recomendación es que se pueda hacer actividad en aires, perdón, en espacios libres, justamente como esta extensión que se acaba de hacer en los restaurantes. ¿Se piensa implementar esto en todos? ¿En cuántos restaurantes ahora se ha hecho esta implementación? Mira, acá en este pasaje que es Ica, Huancavelica, tenemos nosotros 10 restaurantes que ya están funcionando, hemos mapeado que hay 50 que pueden estar, y tenemos lugares como, por ejemplo, Quilca, Pasaje Olaya, que es muy cerca de la municipalidad, el Girón Ancash, y también en el entorno de la Plaza San Martín, para poder llegar ahí y poder un comensal, consumir adecuadamente con normas de bioseguridad y darles la posibilidad a los empresarios de hacer que se mueva la economía, ¿no? Eso es lo que queremos. Ahora, esto, el día de mañana, lo que podría llevarnos, ya cuando salgamos de la pandemia, a tener un bulevar con actividades al aire libre como lo hay en Europa, por ejemplo, que se usa mucho la vía pública. Eso es lo que queremos nosotros, dar ese paso adelante, pero ahora, en esta época donde todavía tenemos la emergencia, ayudar a los comerciantes y hacer que esto se mueva. Me parece perfecto la ayuda que se les está brindando, porque esta es la posibilidad para que ellos puedan tener mayor clientela. Hay muchos rubros que están pidiendo que el tema del aforo se extienda, se expanda un poco, que les den la posibilidad de que tengan un mayor aforo, porque con lo que les han permitido no logran conseguir una ganancia ni pueden seguir sobreviviendo a este negocio. Entonces, con esta alternativa de tener gente fuera, justamente protegida por un ambiente libre, les da la oportunidad a los empresarios, a los restaurantes, a tener más clientela. Está buenísimo. Y también hacer el llamado, porque los implementos que tienen, verdad, que son prestados por la municipalidad, la municipalidad los está ayudando en este momento, y las empresas podrían también sumarse, de repente ayudar a un restaurante también, a ponerle un toldo, unas mesas, unas sillas. Esa es verdad. Y creo, Adriana, que todos ganamos. Esa es la visión que tenemos que tener, ¿no? Que en esta contienda que nos ha tocado con este virus, todos pongamos el hombro y salgamos adelante, y salgamos bien Lima, salgamos bien Perú, esa es la idea. Exacto, porque que los restaurantes funcionen, que sigan abiertos, que no cierren, no solamente le conviene al restaurante, le conviene a toda la economía peruana, y ahí estamos involucrados todos. Entonces, que ese restaurante se mantenga abierto, que le siga a nuestro trabajo a más peruanos, a más gente, ayuda a que al país le vaya mejor de manera económica y, por ende, a todos los demás. Así que, bienvenida a las empresas que quieran sumarse. Hay todavía más restaurantes que están esperando tener los implementos para poder conseguir este espacio abierto, y así más clientela. ¿Dónde se pueden comunicar las empresas que quieran hacer ese tipo de ayuda? Tenemos nosotros un teléfono de contacto, que es el 990-95-5859. Ese teléfono es muy importante porque hay un concepto que se llama Visita Lima, lo que queremos es promover la llegada de las personas acá, queremos promover también que los comerciantes se puedan, digamos, beneficiar con esta normativa que nosotros hemos dado, y que, como dije hace un momento, se genere un círculo virtuoso y que todos ganemos. Así es, como tiene que ser. Entonces, el teléfono es 990-955-5859. Vamos a ponerlo en pantalla, alcalde, para que las empresas puedan ubicar al teléfono, apuntarlo y hacer ese tipo de ayuda que nos beneficia a todos. Gracias, alcalde, por la información. Seguro que nos seguiremos conectando en cualquier momento para que toda la gente sepa cómo nos podemos dar una mano entre todos. Muchas gracias, que tenga un lindo día. Y, alcalde, ya sabe que acá el programa está abierto. Venga nomás, deseo una vuelta, que acá lo esperamos con el programa abierto. De repente, una cocina, algo, ¿no? Algo ahí. Nathalie, te lo encargo. Te lo encargo, Nathalie. Estar de todas maneras juntos para poder estar ahí haciendo algo en común. Perfecto, hagamos algo también divertido para brindarle a la gente lo que necesita en este momento, que es pasarla bien y diversión. Gracias, alcalde, por la información que tengo.